Durante el desayuno con motivo del Día del Policía, el secretario general de Gobierno dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez ocupó uno de los primeros lugares en el país por sus elementos de seguridad con alto grado de sentido de pertenencia. Es decir, ustedes aman profundamente su trabajo, se sienten orgullosos, como nosotros nos sentimos orgullosos de servirle a Chiapas, ustedes, de servirle a la población en lo más sentido. Que es cuidar el patrimonio familiar, que es cuidar la integridad física de cada ciudadano y que exista la paz. Al exhortarlos a trabajar con cada colonia y fraccionamiento de la ciudad para mantener la paz, refrendó el apoyo del Gobierno del Estado en el desempeño de sus funciones. Habiendo seguridad, hay desarrollo, hay empleo, hay generación de actividades comerciales. Así que gracias a ustedes, hoy Tuxtla Gutiérrez es una ciudad más segura. Tuxtla Gutiérrez es una mejor ciudad donde vivir. Durante el 2014, más de 400 elementos fueron capacitados por las Procuradurías del Estado y de la República, así como el Instituto de Formación Policial, Cursos de Derechos Humanos, Táctica Policial y Manejo de la Defensiva por la Policía Federal. Vital además los exámenes de control y confianza que trajeron consigo una mayor transparencia de las y los policías. Una policía más confiable que dé resultados y que estos resultados sean medibles. Puedo decir que la policía de Tuxtla Gutiérrez está trabajando y lo hará mejor si ustedes nos respaldan. Aseguró que los casi 900 elementos forman parte del Mando Único, programa que establece que cada estado se encargue de la seguridad pública de cada municipio. Durante el evento se entregaron reconocimientos y estímulos económicos a policías por su desempeño. Con imágenes de Alberto Salinas, Daniel López, 10 Noticias.